El escritor José Bielba de la Iglesia nos presenta la historia de un grillo aventurero y valiente, pero con un grave problema, le da miedo la oscuridad. Consciente de ello, no parará hasta encontrar la razón de su miedo, haciéndose amigo de otros animales, incluso enemigos potenciales como ranas o pájaros. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com ¡Gracias!